Ya dio inicio la edición 60 de ANPIC, la feria de proveeduría más grande de América Latina y la tercera más importante a nivel mundial. El evento espera reunir a 8.000 visitantes en Poliforum León y lograr una derrama económica superior a los 21 millones de pesos. Bajo el concepto Origen y Destino, ANPIC inició este miércoles 19 y concluye el viernes 21, por lo que es un evento importante para la reactivación económica de diversos sectores, explicó Fernando Padilla Padilla, presidente de Apimex. Esta feria que empezó en 1980 y ya tiene 42 años y estamos en su sexagésima edición, nos ofrece hoy 300 empresas expositoras, más de 300 empresas expositoras, que es el doble de lo que teníamos el año pasado. En 937 stands, que es casi 40% que lo que tuvimos el año pasado. Y el día de ayer ya teníamos registro de más visitantes de los que habíamos tenido en un año anterior. Estamos esperando que vengan más de 30 países, visitantes de más de 30 países diferentes. Entonces estamos esperando que va a ser todo un éxito. ANPIC muestra los avances de proveeduría de diferentes sectores. Destacan el cuero calzado, automotriz, marroquinería, industria aeroespacial y textil vestido. La secretaria de gobierno, Olivia García, en representación del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, reconoció la importancia de la industria proveedora, ya que generan diversas fuentes de empleo en el Estado y contribuyen a la reactivación económica. Aplaudimos la importante labor de las y los empresarios y a todos los que integran la industria de la proveeduría para la piel y el calzado. Les deseamos el mayor augurio de éxito para esta edición. En Guanajuato reconocemos el valor que tiene este sector económico, sobre todo por su oferta, por su innovación tecnológica, por su competitividad en materia de precios, de calidad y de moda. Para resaltar el origen y destino, se entregó un reconocimiento a todos los presidentes de Apimex y todas las personas que han contribuido para posicionar esta feria de proveeduría a nivel mundial. Con imágenes de Rafael Paredes, Paula Pérez, TV4 Noticias.